Vamos a hablar con respecto al caso 2 de luminarias, la cual habla de una oficina que se encuentra en un sótano con poca luz natural. La oficina, llamada el Banco La Estrellita, cuenta aproximadamente con 20 colaboradores y de área 240 metros. Esta presenta no solo desafíos en cuanto la iluminación, sino que también viene presentándose problemas de los colaboradores por la deficiencia visual gracias a la poca luz natural y la iluminación artificial deficiente. A continuación, vamos a poner los planos de cómo están ubicados actualmente los puestos de la oficina. Problemas con la iluminación actual, esto es por la poca luz natural, ya que la oficina se encuentra ubicada en un sótano. La iluminación artificial deficiente, estos son por las bombillas amarillas de 40 watts, no son suficientes para iluminar adecuadamente el espacio, y el deslumbramiento y fatiga ocular que están presentando los colaboradores, esto es por los reflejos en las pantallas de los computadores, lo que genera la fatiga ocular y dolores de cabeza en algunos casos. Solución. Con respecto a la iluminación, podemos decir que sería viable una iluminación general indirecta o semi indirecta, y la razón es porque tienen varias ventajas. Una de estas es que reduce el deslumbramiento y la fatiga ocular, ya que ésta se dirige hacia arriba, evitando la incidencia directa de la luz sobre los ojos. También se crea un ambiente uniforme y confortable, ya que se difunde por toda la oficina creando un espacio más agradable para trabajar. Mejora la percepción espacial, esto quiere decir que ayuda a percibir mejor las dimensiones del espacio. Y evita los reflejos en las pantallas, ya que se refleja en el techo o las paredes antes de llegar a las pantallas, lo que reduce los reflejos molestos. También tiene otros beneficios, la iluminación LED, como el consumo de menos energía, lo que reduce los costos energéticos del banco. Y por último, emite una luz similar a la luz del día, lo que mejora la visibilidad y reduce la fatiga ocular. Con gran saludo, mi nombre es Felipe González y explicaré el literal B, que es determinar cuántas luminarias son necesarias para iluminar esta oficina. Tenemos una oficina con dimensiones de 12 metros de ancho por 20 metros de largo, son 240 metros cuadrados. La altura la tenemos de 3 metros, lo que quiere decir que no puedo manejar más de 500 LUTs y mantener la posición de las luminarias lo más arriba. Bien, para hacer el cálculo, tenemos en cuenta lo siguiente. El área de la oficina, que son 240 metros cuadrados, el nivel de iluminación recomendado, que ya lo había mencionado, 500 LUTs, el flujo luminoso de la luminaria LED, que son mil lúmenes promedio, y el factor de utilización, que es 0.5 promedio por oficina. Reemplazando estos valores, multiplicamos los 240 metros cuadrados por los 500 LUTs sobre los mil lúmenes por el 0.5, y nos da como resultado 24 luminarias, que optamos por las luminarias LED de alta eficiencia energética para esta oficina. También es importante tener en cuenta que estas luces deben tener una distribución uniforme para no generar espacios con mucha sombra o espacios muy iluminados en donde pueda deslumbrar. Esto lo hablaremos en el último punto, en el rediseño. Hola, mi nombre es María Garzón y les vengo a hablar del tipo de luminarias que nosotros requerimos para nuestra oficina. En este caso, nosotros optamos por la iluminaria tipo luz solar LED, en donde nos dimos cuenta que este tipo de luz trae mucha ventaja, también no solo como en la parte de beneficiar de cierto modo esta necesidad que había de poca visibilidad, sino que también le ayudaríamos a la empresa a reducir a costos, ya que esta luz está dada principalmente por el sol. A diferencia de esta luz, se considera que es una de las mejores alternativas, ya que pues como lo mencioné, reduciría costos y además evitaría todas aquellas fatigas y molestias visuales que tienen los trabajadores. En este caso pues esta luz no parpadea como comúnmente la luz fluorescente lo hace, por ende se reducirían lo que son los dolores de cabeza. En cuanto a las características como tal de nuestra luz, esta cuenta con una potencia de 40 watts, lo cual es una luz suficiente para un tipo de oficinas como estas, ya que no tiende a ser muy brillante, ni pues tampoco muy opaca, sino que está en el nivel necesario. La temperatura que manejamos en este caso es un blanco frío, quiere decir que tiene esto 5000 Kelvin. Nuestro índice de reproducción cromática es de 80, actualmente la vida útil de este tipo de luz es de 50.000 horas y se dice que es energéticamente eficiente, lo cual nos trae una ventaja muy grande para nuestra empresa. Cordial saludo, mi nombre es Jesús Antonio Bello Rodríguez. En esta ocasión me voy a exponer el punto D de la actividad que es determinar si a nivel objetivo se deben hacer algunas remodelaciones y mencionarlas. Bueno, en este caso la primera mejora fue en cambiar el color de las paredes por un color más claro, en este caso la anterior habitación tenía un color gris y en este caso la cambiamos por un color más claro que ayuda a reflejar la luz. La segunda mejora fue agregar más ventanas. En este caso se hizo una reestructuración del mismo espacio para poderle agregar una ventana más que ayude a que haya más luz natural en la oficina y a la vez mejorar la ventilación de la habitación. Otro cambio que se hizo fue el ajuste de la posición de las luces y el cambio más satisfactorio es que éstas no estén ubicadas debajo de los escritorios sino que estén en una posición que no refleje la luz de las pantallas de los computadores. Otro cambio fue el reemplazo de los escritorios ya que éstos estaban hecho en un material que reflejaba mucho la luz. Entonces se cambió por un material que minimice el reflejo de la luz para que no haya fastidio al momento de trabajar en las oficinas. Y por último es la agregación de iluminación a cada zona del trabajo. Esto puede decirse cómo agregar una iluminación para cada escritorio, ya sea una lámpara, un foco pequeño, que ayude como a tener una luz extra que tampoco obstaculice la visión o refleje demasiado la luz. Y esos serían todos los cambios que se han hecho de la habitación. Bien, y por último vamos a mostrar el render, el modelado 3D, del rediseño de la oficina del banco. Primero vamos a mostrar los planos. Como ya sabemos tenemos 20 metros de largo por 12 metros de ancho y 3 metros de altura. Que eso se ve en el plano de corte, que es este de aquí. 3 metros de altura. Bien, ¿qué decidimos hacer? Decidimos agregar una ventana en la parte del frente donde están las puertas, ya que por intuición y sabiendo que ya existía una ventana ahí, es el lugar donde podemos abrir otra ventana, ya que es un sótano. No tenemos mucha libertad de abrir ventanas en cualquier parte. También agregamos un segundo nivel o un seminivel. Levantamos el piso 50 centímetros para darle jerarquía a estos tres escritorios. Los de acá, los de acá. Bien, eso nos hace hacer un cambio en cómo teníamos las luminarias. Primero pusimos las luminarias en la primera parte, donde están los 3 metros libres de altura, a 50 centímetros bajo el nivel del techo. Quedando una altura libre de 250 metros, que es la suficiente para que no deslumbre y sea cómoda. Al tener el altillo o este segundo nivel, o levantar el piso a 50 centímetros, debemos tener las luminarias sobre el nivel del techo, para que también nos queden 250 libras libres para que no deslumbre. Listo. Lo voy a mostrar en 3D, para que se entienda un poco mejor. Aquí tenemos la ventana que añadimos, entramos, tenemos en todo el pasillo luminarias y tenemos frente a cada escritorio las complementarias, las que ayudan a que no hayan sombras y están al frente para que no lleguen a deslumbrar y tampoco arreglagan reflejos en las pantallas. Cuando llegamos acá al otro nivel, podemos ver que las luces están en el techo, totalmente, no bajan. Listo. Bien. Con eso, terminamos nuestra explicación del rediseño de la oficina, del banco, la estrellita. Gracias por su atención. Gracias.